a las chiquitas y es hija de esta otra es así está bien marcado los cafés si está bien marcados el café de eso si está bien marcados y no más es el otro salió pero también salió bien oscuro mira salió como el condorito como que este va a ser como el papá está bien marcados el color también bien fuerte sí sí está menos café pero también tiene café si están diferentes estos son como los papilleros que se llevan que empiezan a acostumbrarse con la gente y estos así se los llevan los mentados papilleros y ya la gente los empapilla sí sí y así me los daría igual y hay unos que que les dan la maceca con agua y le van con jering pero pues ya no es decisión este lo creas para acá aquí mi amor aquí y los palitos con los palitos no, nada mas me traje esos ah no, tienen otros ahí miren pues aquí estamos en el criadero de carmen ahorita vamos a hacer un se van a llevar unas ninfas de aquí de su criadero hasta zacatecas y aquí están arreglando la jaula para llevárselas entonces le está yendo muy bien a carmen y hoy pues le va a ir bien porque se van a ir varias de sus ninfas hasta zacatecas y aquí les estoy presentando el video de como se preparan para irse a las ninfas hasta allá miren pues aquí está ya el primero este va a ser macho verdad si dijeron que era el macho este este que viene siendo carmen también también ahí van a ir los machos señora como se llama usted señora me llamo maría de los ángeles sánchez y viene por ninfas aquí al criadero de carmen de lagos de moreno para zacatecas miren se van estas ninfas de aquí del criadero de carmen estas son la calidad de ninfas que cría carmen y que se reproducen aquí en su casa y en su familia entonces aquí se las estamos presentando que vean pues el entusiasmo que le pone toda la familia para que las ninfas se estén reproduciendo y y esta es la cosecha que tienen miren de tener pájaros cantadores lo que dicen que las las jaulas que tiene allá en la parte de arriba son de sus pájaros que le están reproduciendo y hoy está la cosecha ya de de lo que son las las ninfas ya que se van entonces ahorita ella las está vendiendo y se están yendo para zacatecas miren sepa cuál es la niña aquí nos va a definir carmen qué es lo que están haciendo marcaron una hembra para que vean eh que ya va definido el de que llevan una hembra y acá de este lado van a separar los machos aquí en esta otra parte están checando que en esa jaula van ir las hembras miren pues ahí está entrando la primera hembra que ya definió carmen que esa es hembra y ya va para allá miren ahí está la primera hembra y los machitos aquí en la parte de abajo bueno pues un vídeo más del canal de rinconcitos del lago San Moreno para ustedes